A través de una resolución, el Ministerio de Salud declaró de interés público el medicamento Glibe, que es utilizado para tratar algunos tipos de leucemia, y solicitó a la Comisión Nacional de Precios y Medicamentos y Dispositivos Médicos que considera someter al Glibe al régimen de control de precios directos usando una metodología general adaptada para estos casos. Esta decisión se da luego de unas fallidas negociaciones entre la farmacéutica Suiza Novartis y el Ministerio de Salud. Entendemos y somos conscientes de los retos financieros que enfrenta el sistema de salud en Colombia. Sin embargo, una declaración de interés público para reducir aún más el precio de Glibe en Colombia simplemente no es la solución. El precio de Glibe ha sido fijado en Colombia de manera unilateral por el gobierno y ha sido reducido en dos oportunidades en los últimos tres años. El precio de Glibe se encuentra significativamente por debajo del valor que correspondería al aplicar la metodología de referenciación internacional para fijación de precios que emplea Colombia y es uno de los más bajos en el mundo. Hemos también de manera insistente mencionado que una declaración de interés público y una licencia obligatoria son herramientas válidas y legítimas, pero que solamente deben ser usadas en circunstancias excepcionales. La reducción del precio podría variar entre el 40 y el 50 por ciento. El ministro de Salud Alejandro Gaviria se vio obligado a expedir esta resolución teniendo en cuenta los costos elevados que estaba teniendo el medicamento para el país. En seis años, el gobierno pagó cerca de 400 mil millones de pesos por este fármaco. Con esta decisión, el gobierno fijará unilateralmente el precio de esta medicina para tratar el cáncer. Sin embargo, el laboratorio suizo seguirá teniendo la exclusividad para producir el fármaco. Telenoticias, para estar bien informado.